La Cancillería Ecuatoriana, además de ser la rectora de las Relaciones Exteriores y de la Movilidad Humana, también es depositaria de un verdadero patrimonio documental. Cartas y un sin número de folios que se guardan en el archivo histórico Alfredo Pareja Díez Canseco dan fe de las relaciones que Ecuador ha mantenido con el mundo. Pero muchos de estos escritos se deterioran debido a las condiciones climáticas, el uso y el paso del tiempo. Por eso, el archivo histórico cuenta con un laboratorio de restauración de documentos. Muchos de los papeles que hasta aquí llegan portan hongos o bacterias. En ese caso son fumigados. Luego se procede a limpiarlos con una brocha y después de una manera abrasiva con borrador pulverizado. Posteriormente van al agua. La limpieza acuosa que realizamos es que la realizamos mediante agua, agua tibia, donde sumergimos la documentación y hacemos una limpieza con jabón neutro. Como parte de, a más de la limpieza superficial, la abrasiva que ya vimos, hacemos una acuosa como para tener el mejor proceso de limpieza de estos documentos. Como han sido humedecidos, se los prensa para recuperar su forma. Ahora están limpios y restaurados. Para preservarlos así, se los encapsula. Es un proceso largo que requiere de mucho cuidado. La restauración de una sola hoja de papel puede tomar un día entero de trabajo, pero esta tarea es vital. Tenemos un enfoque de conservación desde los archivos de oficina central y los archivos que tenemos en las embajadas, consulados, en las coordinaciones como muy importantes para la conservación de nuestra historia. Que ha fallecido hoy en esta ciudad el excelentísimo señor doctor don Antonio José de Sucre. Una mirada al pasado para entender nuestro presente. El gobierno de todos.